hola a todos yo soy también y bienvenidos a mi canal que comemos hoy lo primero que vamos a hacer es laminar los ajitos y la cebolla ponemos sartén al fuego chorrete de aceite de oliva y en un fuego medio alto vamos a ir marcando el pescado le ponemos pizquita de sal y la chispita de la vida un poquito de pimienta y lo vamos a tener solamente lo que es vuelta y vuelta sin que se llegue a hacer por dentro lo haremos por tanda sin cargar demasiado la sartén para que no se nos cueza en el mismo aceite ponemos los ajitos una vez que empiezan a dorar le ponemos los espárragos blancos pongo antes los espárragos que la cebolla porque de esta manera se nos van a tostar un poquito si ponemos antes la cebolla la cebolla suelta ya sus cubos el agua y entonces ya se nos cocería en vez de tostarse una vez que ya tenemos tostaditos los espárragos ahora si le ponemos la cebollita un poquito de sal para que nos coche mejor y vamos a rehogarla hasta que esté tierna una vez tenemos la cebolla doradita le ponemos el vino blanco pasado 23 minutos que haya evaporado el alcohol le ponemos el caldo de pescado que puede ser también vegetal o si no agua pasado otros dos minutos retiramos al vaso de la batidora ahora en la misma sartén ponemos el pimentón dulce en este caso es de la vera todos estamos un poquito añadimos la salsa le añadimos los guisantes que en este caso son congelados ya sabéis que todas las cantidades exactas las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info vamos a dejarlo a fuego medio unos 34 minutos que se nos hagan los guisantes hojita de laurel pasado el tiempo le ponemos unos espárragos troceados y le ponemos la meluza dejamos servir un par de minutitos porque esto tiene súper poca cocción y ya estaría listo así de fácil en la receta de hoy espero que haya gustado un besito a todos y que seáis felices que seáis felices